¿Qué es la Intercontinental Santiago? Lo invitamos a conocer Intercontinental Santiago. Contamos con 17 funcionales salones disponibles para todo tipo de eventos, maravillosos espacios gastronómicos de restaurantes y bares, además de instalaciones y servicios que harán que su visita sea una experiencia inolvidable. Más informaciones en el mail reservas.interconti.cl ¿Cómo están? Hoy día tenemos a Don Iván Vera, que es presidente y fundador de una serie de empresas que después nos va a ir contando, pero que se dedican solo a innovación, en empresas grandes, en empresas medianas y en empresas pequeñas. Así que, ¿por qué no nos cuentas, Iván, de una por una y cómo te picó el bichito de la innovación, además? Ya, me picó hace tiempo, porque yo tengo 61 años, me picó como a los 28. Yo estudié Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Santa María, soy de Valparaíso. Ya, pero es buen comienzo la Ingeniería de la Santa María. Como decía mi profe de física en el Colegio Alemán en Valparaíso, decía, mire, si la universidad es para amoblar bien la azotea, no más, después usted tiene que seguir estudiando igual. Mira, yo nací agrónomo y terminé economista. Sí, por eso, pero te amoblaron bien la azotea. Más o menos. Bueno, pero... Bueno, pero dale. Por ahí, con los 30 años, yo me conecté con la idea de que la innovación que hacían los alemanes, de hecho, vengo en este momento de un directorio de Fraunhofer, porque soy miembro del directorio de Fraunhofer, que es un centro de investigación alemán. Los alemanes, para mí, son gente inteligente, igual que los chilenos, pero son más disciplinados. Bastante más disciplinados. Deutsche Schöne Discipline. Exactamente. Entonces yo dije, mire, esto que hace BMW o Porsche, Daimler-Benz, es disciplina. Hay una disciplina que está detrás de todo esto, y yo le llamé la disciplina de la innovación. Y es como el tenis, es como el taekwondo. Si tú te aplicas, y tienes un buen profe, y tienes una buena cancha, vas a aprender a jugar tenis. Pero hay que hacerlo en gerundio, haciéndolo. Haciéndolo. Tú no aprendías a jugar tenis con un libro de tenis, aprendí jugando tenis. Entonces yo partí de esa hipótesis, de que la innovación es una disciplina, y por lo tanto, todos podemos aprender. Todos. Ahora, no todos somos chinos ríos, ¿cachai? Pero en el fondo, todos podemos aprender a jugar tenis. Entonces, partí con eso hace 30 años, y si tengo una virtud, es la consistencia. Ya he estado 30 años haciendo esto, y aprendiendo, y desarrollándolo, y dándole, y dándole. Bueno, y uno aprende. Y hoy día yo trabajo con 17, 20 grandes empresas, como Ortifrut, Enaex, Sodimac, Santander, así, Zürich, seguro, en distintas industrias, en todas las industrias, una compañía se puede volver así, pero maravillosamente innovadora, sistemáticamente innovadora. Inventé un indicador hace 15 años atrás, que el índice de intensidad e innovación. ¿Qué porcentaje de las ganancias de la compañía vienen de innovaciones que tienen menos de 5 años? ¿Y cómo dicen que en Chile se hace tan poco y más de, y tú estás metido en eso, con éxito, en las empresas que me han nombrado, que son importantes? Lo que pasa es que es cierto que si uno mide el promedio, claro, en Chile se innova poco, en promedio, pero si entrara Bill Gates por esa puerta, en promedio los tres son un millonario, pero eso en promedio no va, porque en realidad los promedios engañan. Entonces, en Chile hay empresas que innovan extraordinariamente bien. Hortifrut, Hortifrut es la empresa número uno de Víctor Moller, número uno del mundo en Arándano, número dos del mundo en Berries. Yo estaba ayer en el Comité de Innovación Corporativo de Hortifrut, que tenemos todos los meses, y yo les decía a ellos, ¿quiénes son los primeros, los número uno del mundo en Berries? Nosotros, entonces tenemos que, por aquí yo me pongo la camiseta de Hortifrut, entonces, nos tenemos que comportar como campeones mundiales. Entonces, la robótica agrícola para los Berries, ¿qué nos va a hacer en el mundo? Nosotros. Hortifrut, desde hace ya varios años, desarrolla variedades mediante selección genética. Ah, pero eso es selección, o sea, este me dio Arándanos más grande, por aquí me voy. Exactamente. Ah, ya. Esto no es intervenir el DNI, o hacer selección genética, pero es una tecnología súper desarrollada. Y la variedad de rocío de Berries que tiene Hortifrut es una fruta superior y que está patentada. Entonces, en el fondo, tú compites en un mercado premium porque tienes una fruta superior que está patentada. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora, pero por ejemplo, Hortifrut también hoy día está haciendo analítica de la base de datos, de toda la información de la fruta. Ah, mira, claro. Eso es informática. Es big data. Y ahora estamos iniciando un camino hacia la robótica, hacia la robotización del manejo agrícola porque eso en determinada... ¿Cómo robotizan ahí el manejo agrícola que, sobre todo en la Arándanos que está en manual? Por ejemplo, información del estado de las plantas que se puede medir a través de cámaras que van midiendo color y etcétera, con drones, etcétera. O sea, cosas que el ser humano no puede hacer. Porque hay una idea de que el robot va a reemplazar al ser humano y nos va a joder. ¿Me entiendes? No. No. Nos va a aliviar. Nos va a aliviar. O sea, y lo que va a hacer la inteligencia artificial es que nos va a aportar inteligencia aumentada. Sí, claro. Porque si una máquina calculadora hace lo que uno antes hacía poniendo la comita y guardando. Si tú tienes Waze en tu celular, tú pones Waze, te ofrece una ruta y tú dices ya, ah, pero aquí me voy a cambiar. Entonces tú decides, el computador te ofrece una ruta. Yo soy desconfiado, siempre digo, esta española no entiende nada. Pero en Chile hay muchas empresas que están haciendo innovación de primera. Tú me nombraste a Zurich y yo siempre he estado metido en el área financiera. ¿Qué tipo de innovación están viendo? ¿Qué tipo? Para no contar el secreto. No, no, si tampoco uno puede hablar de lo confidencial. Pero si uno puede hablar de que cuando existe un segmento de mercado, que tú tienes un producto para ese segmento de mercado. Y nuevamente, el segmento de mercado es mucha gente. Y cuando tú haces doble clic y vas a entender mejor los subsegmentos, empiezas a descubrir problemas que la gente tiene, pero que no sabe que tiene. A eso nosotros le llamamos un problema resignado. ¿Qué es eso? A ver, dame un ejemplo. Mira, te doy un ejemplo. Un ejemplo chileno. Pronto COPEC. Yo le decía una vez al gerente general de COPEC, a Lorenzo Gasmuri, y yo le decía, mire, COPEC, Lorenzo, sacó a mi familia de la indignidad. Porque cuando yo era niño, tengo 61 años, pero cuando yo era niño íbamos al sur con mis papás en el auto y de repente alguno quería ir al baño. Entonces el papá paraba en la verma y tú a los matorrales. O tenías que entrar al pueblo, tenías que entrar a Chillán y empezar a buscar. Sucio. Claro. Entonces, pero en el fondo el problema no es que yo vaya al baño, en los matorrales, que mi mamá también tenía que ir al baño a los matorrales. Entonces eso es indigno. Pero cuando sale pronto COPEC, entonces mi familia y tu familia teníamos un problema, pero no sabíamos que teníamos un problema porque la vida era así. Te voy a contar una anécdota. Y cuando aparece pronto COPEC... Te voy a contar una anécdota de cómo partió, que fue mucho antes de Lorenzo. Estaba en esa época Baltasar Sánchez. Baltasar Sánchez. Y el creador de la idea fue mi amigo José Díaz del Río. Exactamente. Ingeniero como tú. Él era comercial y venía del Mercurio. Exactamente. Ingeniero calculista. Y cuando él lo presenta al directorio, le dicen que no, porque COPEC se dedicaba a vender benzina, parafina, petróleo. Y no se podía dedicar a vender Jontor, porque no tenía ningún sentido y qué sé yo. Pero cómo le dijeron, si se hace en otras partes. Bueno, le dijeron, y entonces por qué no lo hacen ni la ESO, ni la CHEL. Y no le dieron presupuesto. La verdad que partieron primero con una plata que le sobró a Baltasar. Exactamente. Y la hizo en San Bernardo. Exactamente. Y llevó al directorio a que viera ahí la solución en terreno y la sesión de directorio ocurrió en el baño. Ah, sí. Bueno, porque la tecnología de esa solución innovadora que fue pronto COPEC es la tecnología de los baños que usaban los romanos, porque el baño público existe de tiempo en los romanos. Entonces tú puedes innovar con tecnología muy antigua, pero lo importante no es la tecnología, lo importante es que creaste una solución para un problema grande que la gente valora que se lo haya solucionado. Y tú sabes que tenían otro pero, que era clasista total. ¿Cómo iban a mezclar a los camioneros con los automovilistas? Imagínate. O sea, tuvo todo tipo de problemas, pero al hacerlo quedaron como líderes de la industria. Pero José Díaz, gracias a pronto COPEC, hoy día COPEC tiene el 70% del market share en carretera. Entonces eso es gracias a esa innovación. Bueno, todo el mundo puede innovar, pero para eso hay que entrenarse en detectar problemas resignados. O sea, la gente ya se resignó a que tenía que ir a hacer pipí en las matas. Exactamente. Y Carlos Magno murió con presbicia y no se enteró que existía la óptica. ¿Por qué no existía la óptica? Claro. Entonces, en el fondo, él murió con el problema. Tenía el problema, pero estaba resignado. Bueno, entonces cuando tú descubres la forma de detectar problemas resignados y resolverlos, te empiezas a entrenar en la práctica de la innovación. Y eso es lo que nosotros hacemos en Zürich, o en Santander, o en Sodimac, o en Aexo, etc. Por ejemplo, estos cafés que hicieron ahora los Santander. Bueno, esa es una innovación también, extraordinaria. Que es bien nudosa porque es una mezcla entre el Starbucks y... Claro. Ahora, eso no es mérito nuestro, eso es mérito de Matías Sánchez, que es un español gerente de Santander. Y extraordinario. Pero entonces, cuando yo partí, yo tenía la hipótesis, yo ya demostré la hipótesis. Esto se aprende. No hay que ser súper dotado, no es ciencia NASA, no. Esto se aprende y se aprende en la práctica. En gerundio, como me dijo un español, Iván me dijo, ¿cómo aprendiste a caminar? Caminando, le dije yo. Sí, vos. En gerundio. ¿Y cómo aprendiste a hablar? Hablando, en gerundio. Bueno, así se aprende a innovar, innovando. Entonces, para eso yo armé una plataforma online, que se llama Turingo.com, donde yo grabé un curso que la hice a imagen y semejanza de Netflix. Porque yo dije, bueno, Netflix funciona, pero Netflix es entretenimiento con un poquito de educación. Yo voy a hacer la misma plataforma, pero educación con un poquitito de entretenimiento. Entonces, armé un curso de 31 episodios, así como los vikingos, 31 episodios sobre innovación para que la gente aprenda a innovar. Y ahora estoy buscando más cursos, cómo vender online. Por ejemplo, la gente no sabe vender online. Sabe comprar online, cada vez más. Cada vez más. O cómo vender alimentos en China. El otro día estaba hablando con Juan José Vidal, creo que se llama Videla, que es el director de ProChile en China. Juan José lleva 14 años en China. Fue el gerente de Watts en China. Y él sabe hacerlo. Entonces yo le decía, Juan José, yo te quiero a ti de profesor, de relator, porque tú tienes en tu mente algo que le sirve a miles de chilenos. Cómo vender alimentos en China. Entonces, ¿cómo ProChile no me va a prestar a Juan José para que grabe un curso? Para que, obvio. Y para que se lo ofrezca todo Chile. Bueno, en eso todo. Bueno, ahí tenés que hablar con mi amigo y con mi primo Lucho Schmidt para que te ayude en China, porque está embajado. Ahora está nuevamente embajado. Claro, le encanta. Exactamente. Bueno, vamos a cortar un minuto y proseguimos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!